Muy buenos días, hoy estamos en el 8 de diciembre celebrando a nuestra Madre Santísima que gracias a su fe y su humildad es que tenemos un Salvador. Y vamos a reflexionar del Evangelio de San Lucas, el capítulo primero, versículos 26 al 38. En aquel tiempo fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco a Aarón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que me sucede a mí, pero con solo leer este evangelio, a mí el corazón me salta de gozo. No solo porque acá vemos que esta niña, en su inocencia, en su pureza, en su sencillez, acepta algo que aparentemente es imposible, pero con la fe que tenía, sabía que todo era posible para Dios, tal como le dice el ángel. Ella responde la respuesta más perfecta que se le puede dar a Dios, y que gracias a ella tenemos al Salvador. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero también me alegra por otra cosa, porque asociando este pasaje con el Apocalipsis, en el capítulo 12, vemos que se habla de una mujer que está vestida del sol, con los tormentos de dar a luz. Y evidentemente es una imagen clarísima de la Virgen María, pero también es la imagen de la Iglesia. Y en esta mujer que está gritando con dolores de parto, vemos que está el dragón, el gran dragón, acechando para matar a su hijo en cuanto naciera. Y también entonces lo podemos asociar con el Génesis, cuando dice en el Génesis que la serpiente estará acechando para morder el calcañar del hijo. Que saben que el calcañar es el talón. Y continuando con el Apocalipsis, dice que a la mujer se le dieron las dos alas del águila grande para volar al desierto. Y ese volar al desierto equivale también al momento en que María con José huye en Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Donde tiene que estar un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, dice. Tal como José y María estuvieron un tiempo en Egipto hasta que murió Herodes. Pero además, dice la Escritura que viendo que no pudo matar al hijo, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Y esto es lo que me alegra. Porque el resto de sus hijos somos nosotros, los que hemos recibido el bautismo, los que hemos aceptado al Señor como a nuestro Dios, los que guardan los mandamientos de Jesús, dice la Escritura. Y si vemos la realidad, el enemigo está haciendo la guerra al resto de los hijos. Hoy, en la cultura en la que estamos inmersos en el mundo entero, hay una guerra abierta contra la fe, contra la Iglesia, contra Dios, con todas las ideologías que se quieren imponer, incluso hasta dentro de la misma Iglesia. Efectivamente, el llamado Diablo y Satanás se está haciendo la guerra al resto de los hijos. Pero nosotros tenemos una posibilidad, gracias al sacramento del bautismo, dejarnos conducir y amaestrar por el Espíritu Santo, dejar que Él nos cubra con su sombra, que ya lo tenemos dentro de nosotros, y Él guíe nuestros pasos, para que podamos ser humildes, porque el secreto de la grandeza del hombre, que es el secreto de la grandeza de Jesucristo, es que estamos llamados a servir y a obedecer a nuestro Dios. A servir a nuestros hermanos, o invierto, a obedecer a nuestro Dios, sirviendo a nuestros hermanos, porque el Señor nos dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Haced lo mismo vosotros. Ese es el gran mandato. Nosotros como cristianos, no necesitamos llenarnos de oropeles. Si queremos ser auténticos cristianos, solamente tenemos que oír a nuestro Padre, guardar y meditar Su Palabra, y hacer lo que nos dice, sirviendo a nuestros hermanos, partiendo por los más cercanos, por el prójimo, por tu padre, por tu madre, por tu familia, por tus amigos, por tus profesores, por tus compañeros de trabajo, o de universidad, o de colegio, ahí, partir por los cercanos, sirviéndolos, y ahí el coludo no tendrá posibilidades con la Iglesia. Y nuestros demonios internos no podrán contra nosotros. Seremos liberados de todas nuestras cadenas. Por eso, cómo no darle gracias a nuestra Madre Santísima que aceptó la voluntad de Dios. ¿Y por qué no imitarla? Y decir de todo corazón también nosotros, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esperar confiado, porque el Señor cumplirá lo que pedimos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Madre Santísima, te damos gracias porque en tu humildad y sencillez aceptaste la voluntad de Dios sobre tu vida y nos diste al Salvador. Te pedimos hoy que intercedas ante Él por cada uno de nosotros para que con su gracia también nos cubra y el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros para que lleguemos a ser otros Cristos en esta generación para gloria de Dios. que así sea. Lamento comunicarles que tengo un problema con el computador y no puedo subir los audios del Evangelio en verso que hace Angelines de España. Cuando los solucione seguiré subiendo. Coméntenme si les gustan o no, porque por ahí dejo de subirlos también. la paz.